Y ahora estoy hablando y eso está grabando. Te miro a ti entonces, ¿no? Sí, vamos a hablar un ratillo. Me cuesta trabajar hablar contigo, así... Así de cachondeo, yo es que el foco se me está cegando, o sea que es que ni te estoy viendo. A lo menos de repente miro para allá. Vale, no pasa nada. Tengo que intentar acordarme siempre de mirarte, pues yo cuando hablo... Muy buenas a todos, bienvenido otro día más a Cima Deportes. Y estamos aquí con don Emilio Martín. Justo acabamos de terminar la segunda prueba de circuito andaluz de duolón de este año, en Herrera. Estamos aquí en el recinto ferial de Herrera. Después de la prueba se nos está haciendo tarde. Y bueno, hoy quería charlar un poquillo con Emilio de un poco estas semanas previas a probablemente una de las pruebas, pues casi más, no voy a decir trascendentales, pero sí con más significado de tu vida deportiva que puede ser el europeo de duolón que se va a celebrar en Punta Hombría. Porque ¿tú eres de Punta Hombría o de Huelva? Sí, de Huelva Capital, pero la mayor parte de mi entrenamiento los hago en Punta Hombría. Sí, que vamos, que vaya, realmente Huelva y Punta Hombría son como... Sí, están al lado una de la otra, así que más o menos soy un poquito de cada sitio. Vale, y como tenemos a Emilio aquí, ¿qué persona más representativa del duolón español y casi mundial? Vamos a tratar de que Emilio nos cuente un poco su vida deportiva narrada, como si fuese un poco un duolón. Entonces, ¿dentro de esta etapa de tu vida deportiva, cómo serían esos arranques y esa toma de contacto con el deporte, que sería, bueno, pues en este caso la primera carrera a pie? Pues yo empiezo, bueno, empiezo a hacer deporte así como cualquier niño aquí en España, cuando ando al fútbol. No se me daba muy bien, que me gustaba mucho, entonces mi entrenador me ponía poco. Eso hizo que yo empezara a buscar otras alternativas que me motivaran más. Siempre me ha gustado mucho el ciclismo, el atletismo, la natación, deporte de resistencia, es lo que me ha llamado siempre la atención. Yo empecé con la escuela de atletismo, mi entrenador me ponía vallas, me ponía a saltar longitud y yo todos los días le preguntaba cuándo corríamos, cuándo dábamos vueltas a la pista, que era lo que yo quería hacer, lo que me gustaba. Con 14 años empecé a entrenar con él, que ha sido mi entrenador durante la mayor parte de mi carrera deportiva como atleta, como en el Pulido, y ya con él, claro, con un entrenamiento adaptado a la edad, pero sin entrenamiento ya buscando resultados deportivos. Y fue prácticamente el primer año que empecé con él, cuando ya empecé a tener resultados destacados en la provincia de Huelva, empecé a llegar a Campeonatos de Andalucía. Y así poco a poco, hasta que en categoría absoluta llegase internacional, hice 339 en 1500, subcampeón de España en sus 23 en 1500. Bueno, luego a partir de ahí, digamos que lo del Duarlón fue como esa, digamos, primera transición en la que te pusiste a jugar y de repente dijiste, esto puede ser lo mismo. El Duarlón hice ya en 2004, alguno. ¿Antes que Duarlón? Sí, nadando muy mal, lógicamente, pero me encantó la experiencia y yo tenía claro que lógicamente triatleta no iba a ser, porque no iba a llegar a mejorar para tener un nivel como triatleta, pero dentro del Duarlón estaba la modelo del Duarlón y ahí sí sabía que podía llegar algún día a competir, a cierto nivel incluso. Después de 2009 corrí aquí en Herrera, que gané, y al día siguiente el de ronda. Y ya después no volví a correr ningún Duarlón más, si no recuerdo mal, hasta octubre de 2010 en La Carlota, creo que fue. Este Duarlón de La Carlota es el que me acuerdo yo perfectamente que te vi. O sea, que hiciste tres Duarlones, tres, cuatro. Sí, antes, sin preparación específica, comiendo la bici unos días antes y demás. Sí, sí, sí. Si ponemos el símil que tú estabas poniendo del Duarlón con mi carrera deportiva, yo diría que mi carrera deportiva tiene una primera carrera a pie, que es hasta el año 2006. Claro. Que consigo ser internacional con la selección española, 2006-2007. Y en 2008 me matriculé de nuevo en la universidad y ahí podríamos decir que fue el segmento de bici, donde empezó el segmento de bici. Que fue una época en la que el atletismo me lo seguí tomando, o sea, me lo tomé de una manera mucho más relajada, compaginándolo con los estudios, alternando según la época, exámenes, épocas en que te entrenas menos, verano, épocas en que te entrenas más y disfrutando mucho más del atletismo como en mis comienzos, no como en la última época en la que estaba un poco obsesionado, ya te digo, con el resultado. Lo que pasa es que en 2009 me duró un poco la experiencia, el periodo este de disfrute y de relativizar las cosas y demás, porque empecé otra vez a obsesionarme con el entrenamiento, a darle más prioridad al entrenamiento a veces que a las clases y al estudio, y yo tenía claro que no iba a volver a caer otra vez en ese mismo rol, no por nada, sino porque en 1500 yo creo que como atleta hubiera llegado a tener un nivel de 337, 338, y eso al final, como satisfacción personal, bien. Claro, que te pones a verlo y estás de puta madre. Sí, pero claro, tú tienes que vivir de algo. Efectivamente. Y estaba viendo que de ahí no iba a comer, entonces tenía que darle prioridad a los estudios. Entonces, como estaba metiendo una historia que no me gustaba mucho, pues en 2010 ya planteé, digo, mira, el año que viene empiezo con el dual long, que como es un deporte nuevo no voy a tener resultados buenos, voy a ir a disfrutar, a pasármelo bien y como un hobby realmente. Y así pues empecé con el dual long y prácticamente de primera quedé campeón de España. Entonces, claro, la cosa cambió un poco. Muy poquito a poco, que fue, se formó rápidamente una bola de nieve. Pero no fue algo buscado realmente, yo entré de verdad por pasármelo bien, por hacer algo diferente. Sí, pero cuando ves que te lo estás pasando bien y de repente, pues casi te puede resultar más fácil de profesionalizar incluso que el atletismo, pues para adelante, ¿no? Y entonces me tomaba las cosas con mucha tranquilidad, iba a las carreras a disfrutar, me daba igual que dar el primero, que el quinto, que el octavo. De hecho, con la gente que diría en mi entorno, Samer, por ejemplo, me decía mucho, tío, es que das la cara mucho en carrera, en bici tienes que resguardarte. Digo, tío, que me da igual, que vengo a pasármelo bien. Que si quedo el quinto, quedo el quinto, que me da igual, que yo vengo a pasármelo bien. Y si tengo 10 minutos para poder ir en bici con el que va en cabeza y entrar en relevos con ellos, lo voy a hacer. Aprendí a base de palos, pero rápido. Pero aprendiste bien y aprendiste que tenías que tener un nivel en bici y que eso no se podía suplantar de otra forma. No se podía suplantar con pillería, con sema espabilado, que tenías que tener un nivel en bici y al final eso es... Porque al final las carreras que ha ganado, sobre todo las carreras importantes, a pesar de lo que mucha gente puede pensar, pues el sector de bici tiene muchísima importancia. Pues yo he ganado muchas carreras en bici yendo en el grupo de la bici solamente. Exactamente. Porque el tener un buen nivel en bici hace que después te bajes a correr y te bajes más frescos que los demás. Sin ir más lejos, el europeo del año pasado de Rumanía, el nivel de bici que tenía, pues puede ser que fuera, si no te digo el mejor de los últimos años, poco le faltaría. Pero corriendo me faltaba, yo notaba que me faltaba un punto. Y fue un segmento de bici relativamente fácil, por lo menos para mí o mis sensaciones. Y cuando me bajé a correr le gané a gente que en teoría iba a correr más rápido que yo. Claro, que a lo mejor en la primera carrera a pie habían corrido más rápido que tú. Hay gente que si hiciéramos este deporte por separado, una carrera por la mañana y una bici por la tarde, seguramente obtendrían muchos meros resultados que los que tienen como dualleta como tal. Pero al final esto tiene las características que tiene y ahí está lo bonito del deporte este también. Como dualleta profesional te tienes que sentir privilegiado porque es algo que se puede encontrar prácticamente con los dedos de una mano en el mundo. Sí, al final dualleta profesional me he hecho yo a mí mismo realmente, por decirlo de alguna forma. Porque si yo me hubiera conformado con ir a campeonatos y ganar las medallas que he conseguido hasta ahora, posiblemente me hubiera muerto de hambre o no podría haber sido profesional de esto. Yo he tenido que pelear mucho por buscar ayudas, patrocinios y demás para poder seguir manteniéndome a un alto nivel. Pero bueno, es un dolor de cabeza constante año tras año porque te crea mucha incertidumbre y demás, pero yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho y me siento un afortunado por lo que tú dices. Muy pocos dualletas a nivel mundial se pueden dedicar profesionalmente a este deporte y yo lo he conseguido. Está en tu mano decidir si quieres ser deportista profesional en una modalidad que no está bien pagada, no está bien valorada o estudiar un grado superior y empezar a dedicarte profesionalmente al tema de entrenamiento, como nutricionista o lo que fuera. Entonces yo también he arriesgado mucho en ese sentido. O sea que nadie me ha arriesgado nada. Tampoco he ido llorando por las esquinas en ese sentido. Siempre evidentemente la dignidad es una de las cosas que hay que mantener. Pero bueno, la verdad que con títulos mundiales y europeos se mantiene la dignidad muy fácilmente, Emilio. Quizás sea un periodo muy corto cuando la bici ocupa realmente en un duallon normal la mayor parte del tiempo, pero en este sentido ha sido un duallon un poco atípico. Una primera carrera a pie larga, un tramo de bici que sería entre los años 2007 y 2011 y ahora pues estamos inmersos en la segunda carrera a pie que también está siendo más larga que lo que suele ser normalmente en un duallon. Exactamente, porque si es verdad que uno ya, porque lo podemos decir así, uno tiene una edad, digamos. Sí, yo tengo 37 años. ¿Cuándo queríamos correr? ¿Cuándo queríamos correr? Esto es como si fuera una carrera en la que no sé dónde está la meta. Yo voy ya sufriendo, llevo ya unos años diciendo me paro en la siguiente esquina si la meta no está a la vuelta de la esquina. Pero llego a esa esquina, no está a la meta y sigo corriendo y sigo corriendo. Oye, tu niño se está portando muy bien. Mi niño sí, mi niño es muy bueno porque tiene el móvil. Si no, no se estaría portando tan bien. Hemos tenido que hacer un poco de trampa. Hemos dicho que íbamos a hablar 10 minutos y no sé, mira, llevamos ya 22. Bueno, tampoco está mal. Hemos hecho una buena charlita. Entonces, con permiso. Buenas tardes. Con permiso me voy a colocar aquí para despedir el vídeo. Llevo todo el rato con el micrófono en la mano porque la infraestructura aquí está siendo un poquito precaria. Así que nada, familia. Estoy encuadrado, Pablo. Estoy perfecto. Pero es que al final se trata de intentar buscar aquello, dedicarte a aquello que te hace feliz. Y muy poca gente lo conseguimos. Así que... Gracias. 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 Gracias.